El diario La Nación de Argentina dice así, Rusia no descarta un despliegue militar en Cuba y Venezuela si aumenta la tensión con Estados Unidos. Hoy el texto, el vicecanciller de Rusia, Sergei Raivakov, que lideró la delegación rusa en las negociaciones del lunes en Ginebra, dijo hoy en declaraciones televisadas que no podía confirmar ni excluir la posibilidad de que Rusia despliegue infraestructura militar en Cuba y Venezuela. La conversación en Ginebra y la reunión de ayer entre Rusia y la OTAN en Viena no lograban reducir las discrepancias sobre las exigencias de seguridad mientras Rusia mantiene tropas movilizadas cerca de Ucrania. En una entrevista con el canal ruso RTBI, Raivakov señaló que todo depende de las acciones de nuestros homólogos estadounidenses y señaló que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que su país podría tomar medidas técnico-militares si Estados Unidos actúa para provocar a Moscú y subir la presión militar. Raivakov dijo que Estados Unidos y la OTAN rechazaron el principal pedido de Moscú, una garantía de que la alianza no se expandirá a Ucrania y otras naciones ex-soviéticas, y añadió que las grandes diferencias de las estrategias de los dos bancos ponen en duda la continuidad de las conversaciones. Esto fue hoy y hoy mismo se produjo una respuesta de Estados Unidos. La comparto con ustedes. De acuerdo a lo publicado en la versión electrónica del nuevo general de Miami, la respuesta es la siguiente. El titular. Estados Unidos promete respuesta decisiva si Rusia hace despliegue militar en Cuba y Venezuela. El gobierno de Biden respondió a las amenazas de funcionarios rusos y que Moscú podría comenzar despliegue militares en Cuba y Venezuela si las tensiones continúan aumentando con Estados Unidos y prometió una respuesta decisiva sin alguna evidencia de que la amenaza es real. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Raivakov, dijo a la televisión estatal que no podía ni confirmar ni negar los posibles despliegues. Los medios rusos dieron seguimiento a los comentarios con un reporte de que agentes de la Agencia de Espionaje de Rusia, el FSB, habían visitado los dos países del hemisferio occidental, es decir, Cuba y Venezuela, en los últimos días. Voy a responder a la fanfarronada en los comentarios públicos, dijo el jueves a los periodistas, el asesor de seguridad nacional norteamericano, Jay Sullivan. Si Rusia se moviera en esa dirección, lo enfrentaríamos de manera decisiva. ¿Qué comentarios puede merecernos a los venezolanos esta situación? Si esto es una fanfarronada, como dice el representante norteamericano Jay Sullivan, o si no lo es, ya eso lo dirá el tiempo. El solo hecho, el solo hecho de que un alto funcionario, el vicecanciller ruso, se permita esta expresión ya es extremadamente grave. El solo hecho de que un alto diplomático extranjero se permita hablar del emplazamiento de infraestructura militar en nuestro país, como que si nuestro país fuese, ¿qué te puedo decir?, no sé, una colonia, un territorio comprado, una plataforma de misiles balísticos, como que si Venezuela fuera eso, pues. Un patiadero ruso, ya eso es demasiado grave, la sola mención, quiero decirlo, es demasiado grave, no porque quien lo diga sea ruso. Mira, puede ser ruso, puede ser chino, puede ser cubano, puede ser coreano, puede ser gringo, puede ser noruego, puede ser canadiense, puede ser marciano, si tú quieres. Entonces, el tema es que diga quien lo diga, el solo hecho de afirmarlo ya implica una lesión severa a la soberanía venezolana, ¿entienden? Bueno, esto es demasiado grave en política, y sobre todo en política internacional, las palabras son hechos, el cuento de que del dicho al hecho hay mucho trecho, en política no se cumple, en política las palabras son hechos, generan efectos, generan consecuencias, tienen costos, por eso digo, la sola mención ya es dedicada, y debo decirlo además, beneficio, pues, de la audiencia, sobre todo a los más jóvenes. Esto significa una lesión a una de las tradiciones más caras, más importantes de Venezuela como república, que es el carácter esencialmente autónomo con que la república de Venezuela se ha manejado en el ámbito internacional durante muchísimo tiempo, por lo menos en los tiempos modernos. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Miren, debo recordarles que la república de Venezuela, sobre todo en su etapa democrática de 1958 a 1998, siempre fue, siempre fue parte del dispositivo económico, cultural, político, occidental, siempre. Y siempre fuimos unos proveedores de petróleo seguros y confiables para nuestro principal cliente en el hemisferio y el mundo, que era Estados Unidos, siempre. Sin embargo, eso no convirtió a Venezuela en un títere norteamericano. Cuando la democracia venezolana tuvo que enfrentarse a la política del Departamento de Estado norteamericano, lo hizo. Lo hizo en no menos de cinco ocasiones. Venezuela, la Venezuela democrática, se enfrentó a las políticas del Departamento de Estado en no menos de cinco ocasiones y venció. La primera fue cuando Betancourt se enfrentó a la llamada doctrina Monroe. La doctrina internacional de Estados Unidos para América Latina era apoyar dictaduras siempre y cuando esas dictaduras fueran pro norteamericanas. La República de Venezuela se enfrentó a eso con la doctrina Betancourt, que era enfrentar cualquier régimen que no fuera producto del voto de los ciudadanos. Fue ese producto americano o no. Si esa dictadura era izquierda o derecha, ese era otro asunto. Pero era enfrentada por la democracia venezolana. Esa fue la primera. La segunda vez fue cuando la fundación de los PED, a pesar de que esa no era una idea que le gustara a Norteamérica. La tercera ocasión fue cuando el tema del Canal de Panamá, Venezuela, fue uno de los promotores fundamentales de los acuerdos de la firma del traspaso del canal a la soberanía panameña. Y eso no era del agrado de muchos factores de la política norteamericana. Luego ocurrió todo este tema norteamericano. La posición de Venezuela, en el caso de la crisis centroamericana, tanto en Nicaragua como en El Salvador, era la de promover el surgimiento de gobiernos democráticos en esos países. Mientras que la postura de sectores de la política norteamericana y del Departamento de Estado norteamericano era arrasar eso a sangre y fuego. Y se impuso la tesis venezolana. Eso en el caso de los partidos democráticos que gobernaron Venezuela durante ese periodo del 58, el 98. Pero es que debo decir también que en el caso de la izquierda venezolana, la izquierda venezolana fue históricamente tremendamente autónoma. El Partido Comunista de Venezuela, les sugiero que busquen el libro de Arturo Sosa, titulado del Garibaldismo Estudiantil de Izquierda Criolla, para que vean el estudio que hace el padre Arturo Sosa de lo que fue la historia de la izquierda venezolana. El Partido Comunista Venezolano fue tremendamente autónomo. No se doblegó nunca, ni ante el Grupo del Caribe, que era la instancia creada por la Unión Soviética para controlar a los partidos comunistas de esta parte del mundo, ni ante Fidel Castro. Cuando Fidel Castro quiso mandar a Che Guevara para Venezuela, el Partido Comunista le dijo no. La política en Venezuela, la política de los comunistas en Venezuela, la decide el Partido Comunista de Venezuela. Por eso fue que terminaron mandando a Che Guevara a Bolivia, donde finalmente lo mataron. Todo esto que estoy diciendo son verdades históricas. No me crean a mí, googleenlo, investiguenlo, leanlo. Entonces pasamos, los venezolanos, pasamos, de tener esa postura autónoma en el mundo, todos los venezolanos, de izquierda y de derecha, todos los venezolanos, a estar en esta situación lamentable en la que nos ha colocado el chamismo. ¿No? Hacer parte de un dispositivo geopolítico extracontinental, en la que un sujeto, el vicecanciller ruso, se permite decir, bueno, vale, es que si nos presionan mucho allá en Ucrania, montamos ahí un dispositivo militar en Venezuela. ¿Qué te parece? Los venezolanos, todos los venezolanos, de izquierda, derecha, civiles, militares, goberneros, opositores, todos los venezolanos tenemos la obligación de rechazar ese tipo de comentarios y de exigirle al gobierno nacional que se conduzca como gobierno de Venezuela, no como consulado ruso o cubano. Entre otras cosas, señores, por la mala experiencia reciente que tenemos, y con esto me refiero concretamente al tema de Guyana, durante muchísimo tiempo el gobierno venezolano desestimó el reclamo, el justo reclamo de Venezuela sobre el tema de Guyana. El presidente Chávez llegó a decir, bueno, que eso había sido producto de los manejos del imperialismo británico, pero que nosotros nos íbamos a pelear por Guyana, por eso y tal y cual. ¿Saben por qué? Porque Fidel Castro siempre estuvo a favor de Guyana y en contra de Venezuela, y Fidel Castro era un diodo para estos tipos acá. ¿Entienden? Entonces, ahora sí, ahora que se dan cuenta de la gravedad del asunto, andan diciendo, el sol de Venezuela nace en no sé qué cosa, y Guyana esto, y Guyana lo otro. Bueno, después que pasaron casi 20 años perdiendo el tiempo. Esa es una muestra, el caso Guyana es una muestra de cómo no se puede, no se debe sacrificar el interés nacional venezolano, el interés de la nación, de la sociedad, del Estado venezolano, por un prejuicio lógico. Pero lo mismo vale para este tema. Al vicecanciller ruso le tiene que responder todo el país, no la oposición, no el dirigente tal o cual, no, no, no. El país, diciendo que ya va, ustedes tienen su problema, ustedes tienen su ajedrez estratégico, Venezuela se rastrega, Venezuela es otra cosa. Esto es muy grave, extremadamente grave, sobre todo, repito, cuando tenemos tantos problemas de verdad. Es decir, chicos, un gobierno que no pudo agarrar al coqui se va a meter con Rusia en un conflicto con Estados Unidos. ¿Tú entiendes el tamaño de la ridiculez de lo que estamos hablando? Bueno, yo creo que hay que tener respeto por la realidad, hay que tener respeto por nuestro país, por nuestra historia, por lo que somos como nación, poner las cosas en claro y seguir adelante.